Dos capturados en Popayán por el delito de extorsión. A sus víctimas les exigían 12 millones de pesos en un primer caso. Y un segundo caso, 150 mil pesos, indicó la policía. Defensor del pueblo en Cauca, confirma que Grupo Armado incineró maquinaria amarilla del consorcio en zona rural de Bolívar, que hacía mantenimiento y mejoramiento del anillo vial del macizo colombiano. Aquí el único perjudicado es el pueblo campesino, dice el defensor. Campesinos organizados en Morales, Cauca, reciben ayudas PDET. Organizaciones sociales marcharon hoy en Popayán, dentro del marco de la jornada nacional en Colombia. Inaugurada Estación Norte del Sistema Estratégico de Movilidad en Popayán. En Nariño, capturada uno de los más buscados en el departamento del Valle del Cauca. Santa Rosa, bota caucana, por primera vez logra consecución de vehículo para el Cuerpo de Bomberos. Hoy queremos resaltar el interés político y la voluntad política que ha tenido nuestro alcalde actual, el doctor Eduardo, pues precisamente fue el que en el año 2013 adelantó la gestión, el trámite ante la gobernación para crear este organismo operativo ante la gobernación del Cauca. Y precisamente él hoy vuelve a ser alcalde y hoy estamos recibiendo este vehículo. Este es el primer vehículo que tiene el Cuerpo de Bomberos. Estamos en un proceso de fortalecimiento hacia este órgano y nosotros desde la administración municipal también vamos a apoyarlo para el sostenimiento. Desde la Vega, Cauca, padres de familia y estudiantes de la vereda El Hubo se declaran en asamblea permanente. En Nariño, comunidades adelantaron juntanza para tener mejores beneficios del gobierno departamental y nacional. En la Cámara de Comercio del Cauca, apoyamos la pujanza empresarial, capacitaciones, asesorías y mucho más. Visita nuestras oficinas o ingresa a www.cccauca.org.com y aprovecha los beneficios de ser formal. En el 2024, la Cámara se siente. ¡Cámara de Comercio del Cauca!